¡Suscríbete al canal! Os puedo decir, desde que se lanzó ya por primera vez la versión pública de Pokémon GO el pasado 6 de julio, Niantic no ha dejado de trabajar en un solo día en solucionar los problemas que provocó en los servidores el uso masivo de esta aplicación para móviles en todo el mundo. Para evitar tanta sobrecarga, tuvieron que recurrir incluso a desactivar el sistema de huellas del juego antes de poder lanzarlo en países como España o Italia el 15 de julio. Siendo aquel un paso muy importante para poder hacer posible que el juego a día de hoy se pueda descargar en gran parte del mundo, Norteamérica, Europa, Australia y Japón. Y que los servidores estén activos prácticamente todo el día a pesar de que ya tengan más de 100 millones de descargas. Al tener un juego de descargas y mucha gente intentando conectarse siempre al servidor muchas veces, a mi no me dejan ni me dicen inténtalo otra vez, no puedes ni iniciar sesión de la gente que hay. A lo mejor ya no se puede más el servidor y al final va a terminar cayendo. Van a seguir mejorando y todo, pero bueno, si sigue cayendo es por eso, porque son muchísimas descargas y mucha gente conectada, entonces es normal que se caiga, así que no os pongáis nerviositos ni nada de eso. Os puedo decir que sin embargo, uno de los John Hank, uno de los gordos de Niantic por así decirlo, se tomó un tiempo, en un día, se tomó un poquito de tiempo para poder hablaros un poquito de la Comic Con de San Diego, de popular juegos de móviles que ha tenido que sacar a la gente de la calle, sobre todo a jugar. Ya sabéis que la mayoría de los juegos son de la Playstation, la Wii U, bueno, más o menos en la Wii U ya te tenías los juegos, fue la prionera por así decirlo, en sacar los mandos inalámbricos y juegos que te podías mover, entonces hacías algo de ejercicio, poco pero se hacía. Luego ya se ha ido comparando luego la Xbox, la Playstation, en tener los mandos, el Just Dance y todo eso es para poder moverse, pero bueno, Niantic ya tiene un juego ya antes de realidad virtual y claro, al ser Pokémon hay mucha más gente de Pokémon que el juego que tenía ellos y es lo que le ha pasado, que ha sido tanta expectativa que lo hablan en todos los lados, en la televisión, en la radio, en todos los lados. Luego también la gente hace unas virguerías muy locas, pero bueno, si le recopilaré un día un vídeo de todas las virguerías que hace la gente así tonta jugando a Pokémon GO. Lo que os puedo decir es que lo primero que se aclaró fue que el juego que tenemos en nuestras manos es apenas un 10% de lo que pretendéis que sean con el paso del tiempo, aunque salta a la vista si comparamos sus funciones con las vistas en el vídeo de su presentación, sobre todo con su hermano mayor, Ingress, obviamente observando que el número de la versión anteriormente, la primera fue la 0.29, ahora es la versión 0.31 y en niños me parece que ha salido. Entre las cosas que falta por implementar tenemos los intercambios, los centros Pokémon, que solo quiero yo, los centros Pokémon sobre todo, nuevas funciones para Poképaradas en los gimnasios y añadir las nuevas generaciones de Pokémon. Esto te va a faltar muchísimo tiempo, espero que añade muchas más Poképaradas en pueblos, aunque sea solo en la iglesia del propio pueblo o el ayuntamiento, que lo pongan porque en mi pueblo no tengo nada. Os puedo decir que no hay ninguna fecha todavía para estas funciones, aunque mencionó que los intercambios llegarían cuando los servidores se lo puedan permitir, por lo que posiblemente acabemos viendo antes los centros Pokémon o las nuevas funciones para Poképaradas o gimnasios. Lo que está claro es que las nuevas generaciones no son una prioridad y siquiera parecen tener interés en activar de momento a los Pokémon legendarios hasta que el juego haya salido en todo el mundo y los servidores estén más o menos estables. Sorprendentemente no dijo nada acerca de Ditto y Pokémon que todavía está disponible de momento, ¿vale? Ni Ditto, ni los Pokémon legendarios, ni nada. Si veis a alguien en un gimnasio que ya se ha visto que tiene un Articuno, es completamente ilegal, ¿vale? Eso es que tiene que modificar el juego, ha conseguido un Articuno y la ha puesto, pero es ilegal, ¿vale? Así que si le veis a alguno es que ha hecho trampas. Alguora de la gente hace trampas, pero bueno. Eso ya lo digo yo. En el evento se presentó el diseño de los líderes de los tres equipos de Pokémon GO, los cuales aparecen en el juego simplemente con una silueta porque no estaban del todo terminados en el momento de lanzarse el juego. Sin embargo, estos personajes tendrán más protagonismo en un futuro, en el futuro del propio juego. Por eso simplemente a la hora de conseguir la ave legendaria de turno, ya sabéis, depende del equipo que sea, pues podéis conseguir una ave legendaria. Y el John Hay, como ya he dicho antes, el de uno de los gordos de allí de Niantic, indicó también que el juego cuenta con muchos huevos de pascua que todavía no se han descubierto por el público, confirmando que es verdad que puede forzar una evolución de Eevee si antes de evolucionarlo le pones el mote de unos entrenadores de Eevee de la primera temporada del anime. Es decir, si ponéis Sparky, si evolucionará Rolteon, Rainer un Vaporeon y Pyro, pues directamente será un Furarion. Estas son las nuevas cositas que ha salido de Pokémon GO. Quiero seguir recordando los pequeños consejos que os he dado en los últimos vídeos. No uséis el teléfono cuando estéis, sobre todo, en el coche, ¿vale? Eso es muy peligroso. Sobre todo, dejar el juego activado, ¿vale? Lo podéis dejar activado completamente con la pantalla encendida, es decir, que no se bloquee. Lo lleváis de la mano y ya sabéis que cada vez que salga algo, os vibra el teléfono. Entonces no tenéis ningún problema estar todo el rato mirando la pantalla, no mirar el paso de cebra, que os atropellen o llevaros a alguien más, ¿vale? Podéis tener el teléfono en la mano y cuando vibre, pues veis que Pokémon es y ya está. Pero no seáis ahí todo el rato mirando la pantalla que también os hubiese quedado un poquito tontos, ¿vale? Tanto mirando la pantalla del teléfono. Sobre todo, muchísima preocupación si usáis la bicicleta, usáis el coche o lo que sea y a ver a dónde os vais y no os perdáis, ¿vale? Las vueltas por la ciudad, no vayáis al monte, que alguno os ha perdido el monte porque quiere jugar. Y luego no se sabe poner Google Maps, otra aplicación para volver otra vez a la ciudad. Hay que ser un poquito también tonto y no pensar en esas cosas, está sustentando ya la ubicación para Pokémon GO. Pero bueno, eso ahí lo dejo, ¿vale? Así que nada más. Quería que iba a ser una noticia mini corta, pero bueno, al final me detení un poquito con Pokémon GO. Tener muchísimo cuidado y sobre todo eso, intentar seguir consiguiendo más Pokémon y todo eso. Y os quería preguntar una cosita, porque como ya he dicho, no tengo ni Poképaradas, ni gimnasios, ni nada cerca donde estoy yo. Donde estoy trabajando yo, lo tengo uno en el cementerio, lo más cerca, en el parque de bomberos. Y me pilla súper lejos, entonces no puedo ir a hacerlo y por supuesto ya me quedo sin Pokéballs. Así que quiero que me digáis alguna forma, si vosotros sabéis. Bueno, yo ya tengo alguna, pero voy a tardar bastante en conseguirlo. Para conseguir Pokémonedas o conseguir Pokéballs así más o menos rápidas, porque me he quedado sin ellas. Y no puedo ir a ninguna Poképarada porque no es tan cerca y no voy a ir de cosa hecha, ¿vale? Así que yo ya llevo dos semanas o tres sin poder jugar a Pokémon GO y no es de gusto. Porque sí, como parece que en el nivel 5 y bueno, 5 no es 7 y no me gusta nada, ¿vale? Pero bueno, eso, si alguno tiene alguna idea, me lo dejáis en los comentarios, lo que sea y nada más, que simplemente tengo. Sin nada más, gracias a todos por el vídeo, seguir divirtiéndoos con Pokémon GO y sobre todo tener precaución. Gracias a todos, nos vemos en el próximo.